Para la larga, ahí está arriba en la casa pendejo, agáchate, ahí en la azul, en la azul, en la ventana, ahí arriba, ahí está el pendejo, a la derecha güey, en la azul pendejo, a la derecha pendejo en la azul, la verdad, es que pedo Marco, no mameslo.